Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la sección de mazos para principiantes, mazos de 10.000 viales y va a empezar con la clase vampírico, un mazo de murciélago, agresivo, un mazo que se basa en llenar mucho mesa, pegar mucho al rival con esas criaturas muy muy pequeñitas y intentar rematar la partida con nuestro finish, eso es lo que consiste nuestro mazo, para conseguir esto pues llevamos cartas de coste muy muy bajo como veis en la curva aquí arriba, 1 y 2, algún coste 3 y algún coste 5, ¿por qué se hace esto? porque queremos al robar cartas 1 y 2 siempre, o casi siempre bueno en este mazo siempre, y como tenemos tantas pues lo vamos a robar siempre, aparte llevamos nuestro coste 5 que es el rey de linaje es un bichito que lo jugamos, es invisible, no se le puede atacar y cada vez que nosotros vamos jugando murciélago, así cartas que pongan la palabra murciélago esos murciélagos nada más entrar al juego ya pueden pegar, y encima tienen un punto más de ataque, es decir que nos sirve para acabar la partida pues un mazo bastante bueno, yo creo que los mazos básicos para empezar a jugar si no sabes que te montas te monta este mazo vamprico de murciélagos y con esto puedes empezar a subir bastante bastante bien cartas que llevan interesantes, pues llevamos el goblin que lo llevamos siempre llevamos la ciudad siniestra, que nos puede seguir para robar, pero aquí es más interesante usar la aparición de la noche el ataque de la noche, al final del turno del oponente, sacamos un murciélago, perfecto para nuestra sinergia esta carta cuando muere hace daño al enemigo, y si no uno a uno, vale, me sirve en la mesa esta carta damos un ataque, invoca un murciélago, como veis, esta con aumento invoca un murciélago, todo un murciélago esta carta es la más extraña, pero la he metido por, que aún costa dos, uno a tres, simplemente aunque pega menos que la otra, pero tiene tres de vida, y eso va a ser que se olvida más y, si no hacemos daño, va ganando ataque, no hay muchas cartas que no hagan daño, pero traemos unas poquitas, la garrafia da no hace daño, las cadenas no hacen daño la creyente de la lascivia, cada vez que ataca no hace daño hay cartas que no hacen daño, vale, así que no es muy difícil activar una vez por turno el hámster sediento de sangre pues después de decir eso, lo que voy a decir para todos los vídeos de esta sección es que vamos a jugar dos partidas en modo libre no importa el resultado, lo que importa es que aprendáis a manejar el mazo así que yo voy a jugar tranquilamente, explicando las cartas comentando estrategias y todo lo que vais a aprender para jugar este mazo, vale vamos a hacer un par de partidas y voy a intentar aprovecharla al máximo, así que vamos a ello bueno, estamos de marcha voy a volver a poner la webcam por aquí porque como me hace una partida explicativa y quizás vaya a querer leer lo que pone en la carta mi cara va a tapar el texto y nos mola, ¿no? vale, la demostración no la queremos una acida siniestra puede estar bien, incluso las dos vale, nos podemos sacar las dos una la podemos usar para robar y la otra la podemos usar para sacar el murciélago me parece bien vale vamos a hacer eso, ¿vale? o podemos usar las dos para sacar el murciélago vamos a usar las dos para sacar el murciélago que leche yo creo que va a ser más provechoso vale estamos contra un dimensional de controlero que se cura con lo que he dicho vamos a hacer esto para murciélago vale, marionetas sus marionetas son muy malas para mí porque matan muy fácil mis murciélagos mis pobres murciélagos así que nosotros vamos a robar y lo que queremos es el rey del linaje sacar muchos murciélagos con el rey del linaje y les va a matar el rey es muy importante llevar cartas de robo en este tipo de mazo porque te quedas sin mano enseguida vale te quedas sin mano enseguida así me voy a sacar el robo te quedas sin mano no tiene más pues vamos a limpiar porque se ha dicho muy modesto vamos a jugar todo esto para generar más murciélagos y yo he pegado a la cara siempre estoy jugando contra un mazo defensivo que se cura si no le pego a la cara si no le hago suficiente punto de daño y no voy a ganar la partida yo necesito hacer mucho daño vale eso le curará ahora mismo no pero le curará y eso le hará no nos vamos a preocupar por nuestra vida no puedo permitirme ese lujo de preocuparme por mi vida si me presiona mucho pues mala suerte pero no puedo permitirme ese lujo puede que pierda la partida por su presión pero si me pongo a defenderme yo pierdo seguro pero seguro os lo digo ya 100% así que voy a top que se asuste que le da la leche ahora me juega esto sale un murciélago me pega ahora realmente le voy a pegar dos murciélagazos te le algo de miedo con esas murciélagas quizás si limpia algo yo tengo que intentar asustarle porque si él me ignora lo mismo le hago mucho daño ahora muy malo muy malo bastante chungo porque me sigue presionando este es el problema de esta sección de mazos básicos que tú te pones a jugar en libre un mazo muy barato y la gente te juega un mazo competitivo y te destroza bueno lo que es es lo que es vale podemos incluso limpiarle jugar esto aquí pasa nada así que así le tengo que limpiar todo limpiarle todo lo mal que estoy que tengo que hacer eso para curarme pero os lo digo esto es un enfrentamiento muy complicado vale él es un mazo de control se cura yo soy un mazo agresivo pierdes tiene que atacarse tiene que atacarse él mucho encima tiene marionetas que sus marionetas me van matando sus bichos por coste cero el enfrentamiento este la posibilidad de ganarlo son prácticamente nulas ahora mi opción es de ganar la partida sacar algo de robo y con ese 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 otro paso es imposible vale es un enfrentamiento imposible tengo que jugar esto aquí aunque si no me lo paso vamos a ir a ir a ir a ir y yo sigo presionando igual jugamos mi goblink así es como se le tiene que jugar este mazo tú vas llenando mesa y vas presionando al rival todo lo que pueda si esta partida no fuese una partida para enseñar al mazo me hubiera rendido en turno 2 a otra porque mi opción de ganar la partida solo no la es pero quiero que veáis como se juega el mazo que como van a responder ante vosotros los mazos de control que os va a pasar cuando veáis el mazo de control para que cuando veáis estas palizas y para dar la partida automáticamente digáis oye esto por qué me va a ser pasa porque es un mazo de control y están controlando la mesa y el problema de dimensionar es que te controla mientras te pega eso es muy duro ¿no? no te lo puedo limpiar realmente pero no te lo no te lo como he dicho esto esta es una sesión de mazos para principiantes no os asustáis por los resultados de la partida esto no os va a pasar a vosotros o no deberían en los rangos donde estáis empezando a jugar no deberían salir todos mazos meta y reventaros porque si eso fuera así estos mazos son completamente inviables pero vamos a hacer otra partida a ver si nos sale un rival que sea un poquito más lento y si podemos abusar un poquito de este mazo vale un ronigo contra este deberíamos poder incluso ganar con suerte porque aunque un mazo de control no tiene tantas limpiezas de áreas como el otro y porque el otro mazo no era solo un mazo de control sino que tenía marionetas y tenía muchas mecánicas abusivas este mazo se basa en limpiar mesa limpiar mesa bichos más o menos grandes con su hechizo y luego te mató con la primera o el mazo de manaria que entonces sería una partida más peleada pero como no sabemos lo que es nosotros vamos a ir a dono nuestro vamos a presionar somos primeros eso es muy importante tenemos la iniciativa vamos a jugar esto casi siempre o siempre en este mazo para robar cartas ¿vale? así siempre o siempre ¿por qué? porque lo que queremos aquí en este mazo es soltar bichos 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 robar soltar bichos 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 robar así todo el mundo y pegar a la cara sin parar esto robar si es un coste 1 o un coste 0 o lo jugamos con este coste 0 que este bicho no ha ganado tampoco en los palos del mundo yo lo he metido porque hace una edad en el morir si me lo he ganado pues nada nos puede limpiar ahora jugamos a la sucubo también os digo que este mazo es un mazo un poquito que tiene que tener suerte tener este tipo de salidas tan agresivas y luego en turno 5 jugar la dorada invisible si no se incumplen todas esas condiciones es más complicado en la partida eso sí si se incumplen puede sorprender mucho arriba y hace mucho vale aquí os trae de lo peor que nos puede hacer porque le permite matar a dos bichos y sobrevivir voy a matar no va a hacer esto voy a jugar otra cosa en panza ahí ha cometido un pequeño midplay si le puedo dar como un 5-3 realmente no me importa voy a seguir robando porque si no robo no pillo el el aquí lo traemos no obstante como la cosa está un poco fastidiada vamos a limpiar vale porque si empieza a pegar con eso que pegar de 5 si dejamos una mesa más buena ya tenemos el rey este con doble regalo y invocación mucho mucho a ver tiene que que pegar que pegar sin que pegar sin el problema es este que pegar 5 Pero es mi mejor jugada Yo creo que va a matar 5-3 Porque es lo que nos va a hacer mucho daño No quiero morir Y esto serían 4 Voy a recibir más de daño Serían 4 8-3-11 Daño tengo para ganarle El problema es que no me va a matar en el siguiente turno Porque él tiene 5-2-7 Bueno, no es fácil 5-2-7-2-9 Si me hace 4 daño con un hechizo Y supongo que evolucionaron 2-2, ¿no? Una evoluciona Ahí se ha guardado la evolución para hacer algo Evoluciona eso, eso es muy bueno Me presiona, vale Pero no me ha tocado Creo que lo mato Porque pensás que... Este lo pierdo para matar a los dos Me falta daño Son 4 Y una 5 Un punto, tío Un punto de vida Y pierdo Qué mal Esta partida podría ser una victoria Qué tengo que limpiar encima Son 4 5-3-8 Cuatro de aquí 5-3-8 Qué mala palabra Ahí ya No pasa eso Y todo de quedarme Es imposible quedarme, ¿vale? Es prácticamente imposible Ha sido... Esta da un punto de daño Tiene mala suerte Estoy jugando en libre Y me están saliendo mazos Tier Y esto es lo típico Yo sabía que esto iba a pasar Cuando iba a grabar el vídeo Son mazos tan básicos No pueden lidiar con mazos tan bestias, ¿no? Porque estamos en un juego Que el nivel de las cartas Es lo que te dan las partidas Da una pena Pero bueno Aquí Vamos a echar la última partida Venga, vamos a echar una más pena Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a echar la última Está así de en plan El casi, ¿no? Vamos a echar la última Gano o pierda El vídeo se va a quedar así, ¿vale? Como he dicho al principio Yo lo que quiero Ya veáis Cómo se juega el mazo Este también es un mazo muy yolo, ¿eh? Os lo tengo que decir Este mazo es un mazo que o te sale O pierdes Las cosas como son No es un mazo El arquetipo Ya no es solo porque se ha barato El arquetipo de este mazo De este vampírico O te sale el combo de vampírico Y la herramienta O te marcha En este caso no ha salido Pero es que Su combo ha sido mejor todavía, ¿no? Ah, tenemos una muy buena jugada Una pena ser el segundo Pero esta combina con el hamster Y podemos hacerle bastante daño También hay que decir Que el rival ha bajado las maneras Muy rápido No, no penséis solo Que es que el mazo es muy malo Está muy barato Son pocas partidas Yo lo más me pongo a jugar 200 partidas Y tampoco sale un rey De un 10% De un 90% Lo mismo sube un poquito Pero no es lo que creo yo Con esta sección Es decir La sección no es Voy a hacer un mazo Con nueve mil viales Que va a ser tier uno Porque eso Es prácticamente una chorrada Que no se puede hacer La sección es Voy a hacer un mazo Para gente que está empezando a jugar Y pues Ya está Que les sirva a ellos Otro juego más fácil Es hacerle otras cuentas Este juego es problemático Tienes que hacerle otra cuenta De Steam Incluso así Te detectas todo el rato La misma cuenta Se podría O sea Hacerle una cuenta nueva Para jugar en rangos más bajos Pero bueno Así lo vais también Contra los mazos mecha Que es la peor de la situación Y veis el mazo Luchando En el peor de la semana Eso también es interesante Porque no es lo mismo Que yo me voy a jugar Un deck básico Contra gente que no sabe jugar En la que El deck básico Va a parecer súper bueno Eso te va a estar Deca en la leche Mira como le ganan a toda la asa O que tiene un deck meta Y es porque la vamos a jugar A Irte a un entorno más real Estás jugando Contra gente que sabe jugar Y te están reventando Por Que las cartas son mejores Mira en este caso Si que lo voy a ignorar Podemos jugar esto Y esto Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Lo voy a ignorar Porque como tengo una mesa Tan Asquerosa En este caso También tengo un 4-1 Bueno Es que yo no quiero perdonar Ahora si se muere este bicho Bueno no Si se muere Tiene que ser que se muere mi tubo Ahora le va a costar Llevar área y cosas Lo voy a ir a costar Y ahora vamos a seguir con el mismo plan Genial, genial, genial Si Tomamos esto aquí Vamos a dar bonificador Y yo creo que vamos a robar Más Y yo así Y si no tú no vuelvas Allí en la mesa Puedo parar la partida Vale Más grave que tiene un área Me limpia Y llega hasta su turno 9 Y me mata Vale pues Yo no me he caído Yo no me he caído Mi balsa ha caído Se ha ido En serio La única partida Que voy a poder Ganar Se me va a fastidiar Internet No por favor Conexión Cosa del juego Internet Esto no es la primera vez que me pasa Esto no es la primera vez que me pasa Pero la conexión estable A la defensa Así se te seque ya me da un poco más de miedo Ese puede incluso lo mate Porque se queda muy jugoso ¿No? Lo que vamos a hacer así Vale Un punto de daño Quiero asegurar un punto de daño Siempre ¿Qué carta les puede salvar? La carta meme esta Que te genera un bicho con guardia Y te cura Y hace daño Me he cagado Son 6, 7, 13 6, 19 de vida ¿Qué tiene que traer hasta el goblin, tío? Esto me va a ganar ¿No? Y una victoria Un 2 más rápido que uno El más favorable El preferente es el más favorable de todas Pero bueno Hemos ganado No No es todo derrota ¿No? Se puede ganar Lo que yo quería demostrar Que se puede llegar a ganar Y no Nada más No ha subido el vampírico al 150 Se puede ganar ¿Vale? Si me hubieran salido Otras partidas Y las pierdo Pero por lo menos Se ve el funcionamiento Me hubiera bastado Pues bueno Aquí tenéis el mazo Básico De vampírico Espero que os haya gustado En la descripción Tenéis el link Así que si os mola Os lo podéis hacer Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis darle al like Si conocéis a alguien Que está empezando a jugar Yo os recomiendo Que compartáis esta sección A estos vídeos Porque le va a venir Muy muy bien Y mucha suerte En vuestro camino Dejaros Adiós